Bien, ahora sí, vamos a acabar el texto del doctor Sigmund Freud, la conferencia número 20, titulada La sexualidad humana. Nos habíamos quedado en la página 256, voy a retomar un poco antes del texto donde nos habíamos quedado, al respecto del chupeteo. Las primeras mociones, es decir, inclinaciones, deseos de la sexualidad aparecen en el actante apuntaladas o sobre la base de otras o en otras, aparecen en el actante apuntaladas en otras funciones importantes para la vida. Su principal interés está dirigido, como ustedes saben, a la recepción de alimento. Cuando se adormece, luego de haberse saciado en el pecho de la madre, expresa una satisfacción beatífica, lo cual se repetirá más tarde tras la vivencia del orgasmo sexual. Esto sería demasiado poco para fundar una conclusión. Pero observamos que el actante quiere repetir la acción de recepción de alimento sin pedir que se le vuelva a dar este, es decir, el alimento, el amamantamiento. Por tanto, no está bajo la impulsión del hambre, la impulsión, digamos, la moción, el empuje del hambre. Es decir, nace un deseo. Decimos que chupetea, aquí fue donde nos quedamos, y el hecho de que con esta nueva acción también se adormezca con expresión beatífica, con chupetear, nada más chupetear, nos muestra que en sí y por sí, ella le ha dado satisfacción. No el alimento, no el seno, el chupeteo. Como es bien sabido, pronto adopta el hábito de no adormecerse sin haber chupeteado. El primero en sostener que esta práctica es de naturaleza sexual fue un viejo pediatra de Budapest, el doctor Lindner, 1879. Recordemos, Freud comienza a estudiar con Charcot, si mal no recuerdo, en 1880. Si mal no recuerdo. Continúa el texto. Las personas encargadas de la crianza de los niños, ajenas a la intención de tomar partido en materia de teoría, parecen formarse una idea parecida. No dudan de que el chupeteo sirve solo a una ganancia de placer. Lo cuentan entre las malas costumbres del niño, a que él, es decir, el niño, debe renunciar. Cuando no quiere hacerlo por sí solo, lo obligan provocándole impresiones penosas, es decir, vergonzosas, dolorosas, física o anímicamente. Así nos enteramos de que el actante ejecuta acciones cuyo único propósito es la ganancia de placer. Chupeteo, chuparse un dedo, por ejemplo. Somos de la opinión de que primero vivencia, primero vive ese placer a raíz de la recepción de alimento, pero pronto aprende a separarlo de esa condición. Solo la excitación de la zona de la boca y de los labios podemos referir, repito, solo a la excitación de la zona de la boca y de los labios podemos referir esa ganancia de placer. Llamamos, se destacan estas dos palabras, zonas erógenas a estas partes del cuerpo y designamos como sexual, se destaca la palabra sexual, al placer alcanzado mediante el chupeteo. Sin duda, todavía tenemos que someter a examen nuestra justificación para darle este nombre. Ya estamos en la página 287. Si el actante pudiera hablar, sin duda reconocería que el acto de mamar el pecho materno es de lejos el más importante en su vida. Y no andaría errado, pues con él satisface al mismo tiempo dos grandes necesidades vitales. Y después nos enteramos por el psicoanálisis, no sin sorpresa, que la enorme importancia psíquica de este acto conserva durante toda la existencia. Repito, después nos enteramos por el psicoanálisis, no sin sorpresa, es decir, con sorpresa, una doble negación por parte de Freud, que nos enteramos de la enorme importancia psíquica de la enorme importancia psíquica que este acto, el acto del amamantamiento, conserva durante toda la existencia. Es decir, toda la vida humana, el mamar del pecho materno pasa a ser el punto de partida de toda la vida sexual, el modelo inalcanzado de toda satisfacción sexual posterior, al cual la fantasía suele revertir en momentos de apremio. Aquí antes de continuar, un ejemplo, una de mis supervisoras hace mucho tiempo, me indicó que ella, incluso siendo estudiante de maestría y doctorado, cuando vivía momentos de mucha tensión, se apartaba en un lugar oscuro de la habitación de su consultorio, o de, digamos, donde estuviera, si estaba en un centro comercial, se iba al baño, se iba a los vestidores, a llorar y a chuparse el dedo. Y, por supuesto, el acto de la relación con la bebida, muchos alcohólicos justamente tienen la misma impresión beatífica a través del contacto con una botella. Ya, de hecho, un paciente decía, no le miento, soy un hombre heterosexual, me atraen sexualmente las mujeres, pero prefiero una botella de alcohol a cualquier mujer. Y eso lo decía este paciente, ¿vale? Continúa el texto, incluye al pecho materno como primer objeto de la pulsión sexual. No puedo darles una idea de la importancia de este primer objeto para todo hallazgo posterior de objeto, ni de los profundos efectos que, en sus mudanzas y sustituciones, sigue ejerciendo sobre los más distantes ámbitos de nuestra vida anímica. Pero diré que primero es resignado por el lactante en la actividad del chupeteo, y sustituido por una parte del cuerpo propio, generalmente un dedo. El niño se chupa el pulgar, chupa su propia lengua, eso no lo había escuchado. Por esa vía se independiza del mundo exterior en cuanto a la ganancia de placer, que esa sería la primer necesidad psíquica. Y además le suma la excitación de una segunda zona del cuerpo. En el caso del dedo sería el dedo, en el caso de la lengua sería la lengua. No todas las zonas erógenas son igualmente generosas. Por eso es una vivencia importante para el niño. Según nos informa Lindner, descubrir en las exploraciones de su cuerpo propio sus zonas genitales particularmente excitables, con lo cual haya el camino para que va del chupeteo al onanismo. Onanismo es la palabra clínica, la palabra médica para referirse a la masturbación. Onanismo viene de una figura bíblica, onan. Hicimos un examen justo de la Biblia, de esa parte de la Biblia, en tres ensayos de teoría sexual, y eso no está en el texto de Freud. Eso lo hicimos aquí en este canal. Ahorita voy a continuar con el texto. Tras la consideración del chupeteo, tomamos el conocimiento ya de dos caracteres decisivos de la sexualidad infantil. Esta aparece apuntalándose, esta palabra la usa mucho Freud, pero es tomando como base en la satisfacción de las grandes necesidades orgánicas, es decir, de la satisfacción de grandes necesidades orgánicas, que es primero el alimento y luego la defecación, el desecho orgánico, orinar o defecar. Ahí está la base de la sexualidad infantil. Y se comporta de manera autoerótica, es decir, de mí para mí, de ti para ti, de la humanidad para la humanidad misma, no para la otra porción de la humanidad, del otro, no. Es para nosotros. Es decir, busca y encuentra sus objetos en el cuerpo propio. Lo que se ha mostrado de la manera más nítida a raíz de la recepción de alimento se repite en parte respecto de las excreciones, ¿vale? Dice el texto, literalmente excreciones. Inferimos que el lactante tiene sensaciones placenteras cuando vacía su vejiga y sus intestinos. Y después organiza estas acciones de tal manera que le procuren máxima ganancia de placer, la máxima ganancia de placer posible mediante las correspondientes excitaciones de las zonas erógenas de la mucosa. En este punto, como lo señaló la sutil Lu Andrea Salomé en 1916, el mundo exterior se le enfrenta por primera vez como un poder inhibidor, hostil a las aspiraciones de placer, y así vislumbra las luchas internas e internas que librará después. No puede expeler sus excrementos cuando a él se le da la gana, sino que cuando otras personas lo determinan para moverlo a renunciar a esas fuentes de placer, perdón, a estas fuentes de placer, se le declara que todo lo que atañe a estas funciones es indecente y está destinado a mantenerse en secreto. El desecho, lo que sale de nosotros. Y por supuesto esto también se extiende no solo, bueno, comienza con la excreción, con la orina, pero en cuanto a la producción de la humanidad y la relación que tiene la humanidad con eso que excreta, con eso que sacan, hay mucho que decir. Continuamos. En este momento, por primera vez, debe intercambiar placer por dignidad social, es decir, deja de hacer eso para que yo te encuentre limpiecito, limpiecita, digno, digna, porque si no, fúchila, no quiero estar contigo. Su relación con los excrementos mismos es al comienzo muy diversa. No siente asco ninguno frente a su caca. La aprecia como a una parte de su cuerpo de la que no le resulta fácil separarse y la usa como el primer, entre comillas, regalo para distinguir a personas a quienes aprecia particularmente. Aún después de la educación, logró adaptarlo a estas inclinaciones, traslada esa estima por la caca al regalo y al dinero, entre comillas. Y, por otra parte, debe apreciar con particular orgullo sus hazañas urinarias, es decir, aguántate, 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 ahí tienes que hacer. Bravo. Nota número 13, dice el traductor, la relación entre las heces y el dinero fue examinada por Freud en un trabajo titulado Carácter y erotismo anal, en 1908. No dice qué volumen es esa, luego lo investigo y se los dejo en la descripción. Y en otro posterior, casi contemporáneo a la presente conferencia sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo, del erotismo anal. Creo que ya lo tenemos, 1917. Voy a buscarlo. Continuamos con el texto, perdón, con la nota 13. El nexo entre misión, micción, perdón, entre orinar y el orgullo fue señalado por Freud en el análisis de un sueño en el texto La Interpretación de los Sueños. Véase páginas 466, 467. Continuamos. Esa era la nota 13. Ya estamos en el texto principal, página 288. Yo sé que desde hace largo rato ustedes están queriendo interrumpirme para espetarme, es decir, reclamarme. Entre comillas, lo que sigue es el reclamo que Freud atribuye a los escuchas. Basta de barbaridades. La defecación, una fuente de la satisfacción sexual que ya exploraría el actante. La caca, una sustancia valiosa. El ano, una suerte de genital. No lo creemos. Pero ahora comprendemos por qué pediatras y pedagogos han arrojado lejos de sí al psicoanálisis y a sus resultados. Fin de las comillas. Ahí termina la espetación. El reclamo que Freud se autodirige del público hacia él. El público no lo dijo, pero Freud se había enfrentado a eso muchas veces. Continuamos, ¿vale? No, señores míos, ustedes han olvidado una cosa y es que yo quise presentarles los hechos de la vida sexual infantil en conexión con los hechos de las perversiones sexuales. ¿Por qué no habrían de saber en qué gran número de adultos, así homosexuales como heterosexuales, el ano realmente toma en el comercio sexual el papel de la vagina y que hay muchos individuos que durante toda su vida conservan la sensación de voluptuosidad al defecar y en modo alguno la describen como de poca monta, es decir, poca importancia. Es decir, para ellos, otro juego. A Freud le gustaba hacer esto. Para esas personas les encanta defecar. Punto. Así. Directo. Sin tanto circunloque. Continúa el texto. En cuanto al interés por el acto de la defecación y al contento que se siente contemplándolo en otro, ustedes pueden corroborarlo por boca de los propios niños, cuando ya son algo mayores y pueden comunicarlo. Desde luego, no tienen que haberlos amedrentado sistemáticamente de antemano. De lo contrario, se las arreglarán para callarlo. Un bravo doctor Freud. Es decir, los niños tienen poder al hablar y al callar. Si los niños callan, es por algo. Si los niños hablan, es por algo. Y hay que saber leerlos. Hay que saber escucharlos. Aún cuando no dicen nada. Por eso les digo, hay que aprender a cuidar a los niños. Regresamos al texto. Un poquito de agua. Salud. Sí, esto originalmente tenía cerveza, cerveza indio, pero hace ya mucho tiempo que me lo compré Vive Latino 2015. Fui a este Vive Latino a ver a Robert Plant de Led Zeppelin. Regresamos al texto. Aquí está. Y para las otras cosas que ustedes no creen, los remito a los resultados del análisis y a la observación directa de niños. Y les digo que es lisa y llanamente una gran obra de ingenio no ver nada de esto o verlo de otro modo. Es decir, aún para no ver hay que ser ingeniosos. Continuamos. No, nada tengo que objetar si a ustedes les falta a la vista nada tengo que objetar que reclamarles si a ustedes les salta a la vista el parentesco de la sexualidad infantil con las perversiones sexuales. En verdad, es algo evidente. Si el niño tiene en efecto una vida sexual, no puede ser sino de índole perversa, pues, salvo unos pocos y oscuros indicios, es decir, pistas, a él, a ella, a los niños, le falta lo que convierte a la sexualidad en la función de la reproducción. Y esto, queridas, queridos, cuando un niño, cuando una niña puede observar que a partir de lo que hace papá y mamá, de repente yo ya tengo un hermanito o una hermanita. Es así como los niños notan la función reproductiva de la sexualidad, no a partir de su propio cuerpo, sino a partir ya que pueden distinguir objetos. Esto es cierto, importante, no podemos decir una edad, por supuesto depende mucho del niño, de la niña, e incluso de lo que ellos hagan con su propia energía, que tanto los motive, los lleve a investigar, indagar, preguntar, buscar. Vamos a continuar y por otra parte, el carácter común de a todas las perversiones es que han abandonado la meta de la reproducción. Justamente llamamos perversa a una práctica sexual cuando ha renunciado a dicha meta y persigue la ganancia de placer como meta autónoma, es decir, no me importa tener hijos, no quiero tener hijos y es ahí cuando al menos en este punto del psicoanálisis podemos hablar de una sexualidad perversa, en este punto, va a avanzar Freud, no nos detengamos ahí, ¿vale? Bien comprenden ustedes por tanto que la ruptura y el punto de viraje en el desarrollo de la vida sexual se hallan en su subordinación a los propósitos de la reproducción. Repito, bien comprenden ustedes, escuchas, universitarios, profesionales, que la ruptura y el punto de viraje, digamos como lo que cambia en el desarrollo de la vida sexual se hallan en su subordinación a los propósitos de la reproducción. Subordinación, el sometimiento, los propósitos de la reproducción, no es en todo caso una supervivencia de la especie, o pensaría yo, por eso les hablaba en el video pasado, en la primera parte de este video, digámoslo así, del amor, del odio, de la formación de un lazo, ¿cómo decirlo? lo más duradero posible o con el mayor peso social posible. Continúa el texto, todo lo que acontece antes de este viraje, repito, la ruptura y el punto de viraje en el desarrollo de la vida sexual se hallan en su subordinación a los propósitos de la reproducción. Todo lo que acontece antes de este viraje y de igual modo todo lo que se ha sustraído de él, lo que se separa, lo que solo sirve a la ganancia de placer es tildado con el infamante nombre de, entre comillas, perverso y es proscrito, es separado, es atacado como tal. Permítame entonces que prosiga con mi sucinto cuadro de la sexualidad infantil. Lo que he informado con relación a dos sistemas de órgano, el de la nutrición y el de la excreción, es decir, boca y ano, boca y orina, sería como el sistema urinario, diría yo, en su conjunto. Podría haberlo completado tomando en cuenta a los otros. En efecto, la vida sexual del niño se agota en la práctica de una serie de pulsiones parciales que, independientemente unas de otras, buscan ganar placer en parte del cuerpo propio, en parte ya del objeto exterior. Entre estos órganos muy pronto se distinguen los genitales. Hay hombres a quienes la ganancia de placer que le deparan sus propios genitales. Sin cooperación de los genitales de otra persona o sin las de otro objeto, prosigue sin interrupción desde el onanismo de lactante hasta el onanismo de apremio. Nota 14. Dice el traductor, supongo que es una palabra alemana, notonanie, notonanie, no sé si sea alemana, francesa, italiana, así era, pero yo escribía en muchos idiomas. Literalmente, masturbación por necesidad, o sea, impuesta al individuo por las circunstancias biológicas y sociales. Finaliza ahí la nota 14. Regresamos al texto. ¿Dónde está? Aquí está. El onanismo de apremio de la pubertad, es decir, por necesidad, por urgencia, y aún persiste después durante un tiempo indeterminadamente largo. El tema del onanismo no puede despacharse tan rápidamente. Es asunto para ser considerado desde muchos ángulos. Nota número 15. Los comentarios más extensos de Freud sobre este tema se encuentran en el texto Contribuciones para un debate sobre el onanismo. Vea ese volumen 12, páginas 249 y siguientes, donde doy mayores referencias en una nota al pie. Dice el traductor. Regresamos al texto. A pesar de mi tendencia a abreviar todavía más el tema, no puedo menos que decirles algo sobre, se destaca, la investigación sexual de los niños. Es decir, niños que quieren saber el principio de la ciencia, el principio de la inquietud y la actividad científica está en la infancia, está en los niños que, ¿y por qué eso? ¿y por qué? 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 Continúa el texto, ¿vale? Es que es demasiado característica de la sexualidad infantil, la investigación sexual, ajá, y demasiado importante para la sintomatología de las neurosis. Nota 16. ¿Cuántas notas, eh? Veas el texto sobre las teorías sexuales infantiles, también ya lo tenemos. Creo que son tres textos, creo. Pero continuamos. La investigación sexual infantil empieza muy temprano y a menudo antes del tercer año de vida. No arranca de la diferencia de los sexos. Esto es importante, porque claro, no todo es descubrir el cuerpo ajeno. Nota 17. Esta afirmación de que no arranca la investigación sexual infantil acerca de la diferencia de los sexos, es decir, ¿por qué mi hermanita no tiene un ACPP? ¿O por qué papá tiene un ACPP más grande que el mío? Dice, la nota 17. Esta afirmación, así como la que figura al comienzo del siguiente párrafo, fue corregida más adelante por Freud en el texto Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos de 1925. Esto lo encontraremos en el volumen 19, página 271. Estableció allí que el problema de la distribución de los sexos es cronológicamente anterior al del origen de los niños, al menos para la niña. Repito, la investigación sexual infantil no arranca de la diferencia de los sexos que nada significa para el niño, pues al menos al varón atribuye a ambos a ambos cuerpos idénticos genitales, los masculinos. Es decir, yo creo que todos son como yo, siendo un niño, siendo chiquitín, siendo un pequeño. Si después, dice el texto, si después el varón descubre la vagina en una hermanita o en una compañera de juegos, primero intenta desmentir el testimonio de sus sentidos. Es decir, yo no vi eso, yo no lo vi. Pues no puede concebir un ser humano semejante a él que carezca de esa parte que tanto aprecia. Más tarde siente temor ante la posibilidad que se le ha abierto. Es decir, ¿cómo pasó eso? No. Por ejemplo, ¿no? Hacen teorías, los niños hacen teorías de lo que ven. Continúa el texto. Repito, más tarde siente temor ante la posibilidad que se le ha abierto y sobre él ejercen su efecto con posterioridad las amenazas que pudo haber recibido antes por procurarse con demasiada intensidad repito y sobre él ejercen su efecto con posterioridad las amenazas que pudo haber recibido antes el niño por ocuparse con demasiada intensidad de su pequeño miembro y bueno, les remitiría mucho a el caso del pequeño Hans, el caso el caso del pequeño Juanito, ¿vale? Regresamos al texto, también se los dejo en la descripción. Aquí está, así cae bajo el imperio del complejo de castración. Recordemos, complejo no es algo sinónimo de trauma. Complejo de castración trata de un conjunto de ideas acerca de el evento, la posibilidad, la fantasía, la idea infantil sobre la castración e infantil particularmente masculina, los niños. Continuamos con el texto, cuya configuración tanto influye sobre su carácter si permanece sano, sobre su neurosis si enferma y sobre sus resistencias en caso de que emprenda un tratamiento analítico. De la niña sabemos, perdón, de la niñita, es decir, las niñas chiquitas, sabemos que a causa de la falta de un gran pene visible se considera gravemente perjudicada, envidia al varón y no a los niños, al padre. Tal pertenencia y por este motivo esencialmente desarrolla el deseo de ser hombre, deseo que se retomará más tarde en la neurosis sobrevenida a causa de un fracaso en su papel femenino. Y estamos hablando de feminidad conforme también a las normas culturales, pero es curiosamente ¿cómo decirlo? Hay algo ahí, hay algo ahí que se agita y que al mismo tiempo es tanto motivo de esta declaración de Freud como motivo del feminismo y su amplia difusión en las psicoanalistas principalmente en América Latina. No puedo decir que todas las psicoanalistas que conozco sean feministas, de hecho ¿cómo decirlo? ¿ellas no lo dicen? Como sí he notado una fuerte presencia del discurso de género, del discurso feminista, estos dos discursos como que alternando. Vamos a continuar. Aquí está. Por lo demás, en la infancia, el clítoris de la niña desempeña enteramente el papel del pene. Es el portador de una particular excitabilidad, el lugar donde se alcanza la satisfacción autoerótica. Para que la niñita se haga mujer, importa mucho que el clítoris se da a tiempo, es decir, que baje su importancia y por completo esa sensibilidad a la vagina. Es decir, pasamos de un punto a otro, al menos con esta perspectiva que hace el doctor Freud, con esta aportación teórico-práctica y de acuerdo por supuesto a su propia experiencia. No puedo decir que esto sea tan comprendido ni en la psicología ni en el psicoanálisis como si es malinterpretado y atacado. Y esto debo decirlo es muy característico de Freud. Está ¿cómo decirlo? Este destacamento, esta significación o valorización, importancia que le da a la función reproductora en la sexualidad. Pero, por supuesto, es todavía interpretable esto que dice Freud acerca del papel en la reproducción. continuamos con el texto. En los casos de la llamada anestesia sexual de las mujeres, el clítoris ha conservado obstinadamente esa sensibilidad. El interés sexual del niño se dirige primero más bien a saber de dónde vienen los bebés. Nota 19. Voy a continuar antes de compartir con ustedes la nota 19. es el mismo problema que supone el enigma de la esfinge de Tebas y la mayoría de las veces surge por unos temores egoístas frente a la llegada de un nuevo niño. Ahora sí, nota 19, ¿de dónde vienen los bebés? Esa es, digamos, la principal razón de la investigación sexual infantil de los varones. Esto ya había sido mencionado en la treceava conferencia, véase página 190, y vuelve a aparecer más adelante, página 336 y siguientes. La primera publicación que contiene las concepciones de Freud sobre el complejo de castración es el caso del pequeño Hans, ya hablé de él, en 1909, aunque había aludido a ellas en su trabajo, en su texto, sobre las teorías sexuales infantiles, véase volumen 9, página 193, el vínculo del complejo de castración con el complejo de Edipo fue examinado en detalle en años posteriores, particularmente en los trabajos, entre comillas, el sepultamiento del complejo de Edipo y, entre comillas, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Eso era la nota 19. Continuamos con el texto principal, la respuesta tradicional, que es la cigüeña la que trae a los niños, está a de dónde vienen los niños, la cigüeña, nota 20, pero voy a continuar, choca con incredulidad, ya en los más pequeños, más a menudo de lo que sospechamos, es decir, ellos saben que los estamos engañando, al mismo tiempo que ellos saben hasta cierto punto de dónde vienen los niños. Simplemente quieren corroborar y quieren también verificar hasta qué punto ese adulto, esa mujer, ese hombre o esa mujer que los cuidan son sinceros con ellos, con ellas. Continuamos con el texto, la sensación de que los adultos le burlan, la verdad contribuye mucho a que el niño se sienta solo y al desarrollo de su autonomía, pero él no está en condiciones de solucionar este problema por sus propios medios, su capacidad de conocimiento choca con las barreras que le impone la falta de desarrollo en su constitución sexual. Supone primero que los niños nacen cuando se ha comido algo en particular y no se sabe y no sabe cómo, no sabe que solo las mujeres pueden tenerlos a los niños, pueden dar a luz a los niños. Más tarde advierte esta restricción y deja de creer que los niños vienen de la comida, teoría que subsiste en los cuentos. Cuando crece, pronto observa que el padre tiene que desempeñar algún papel en la venida de los niños, pero no puede colegir cuál, es decir, no sabe decir cómo, los niños. Si por casualidad es testigo de un acto sexual, que fue lo que propuse en un principio, lo ve como un intento de sometimiento, una violencia, el malentendido sádico del coito, es decir, papá, ¿qué le haces a mamá? No le pegues, no seas malo con ella, mamá, ¿por qué dejas que papá sea malo contigo? Ellos lo interpretan como una agresión entre dos adultos, continúa el texto, pero al comienzo no conecta este acto con el nacimiento del hijo al comienzo, y si descubre rastros de sangre en la cama o en la ropa interior de su madre, lo toma como prueba de que el padre le infligió una herida, es decir, que malo padre, continúa el texto, a una edad más avanzada, sospecha que el órgano masculino tiene una participación esencial en la generación de los niños, pero no sea la micción, el orinar, desde el principio los niños están con testes en que el nacimiento del hijo tiene que producirse por el intestino, por tanto, vendría al mundo como una porción de excremento, todo esto está contenido digamos de varios testimonios, de varios análisis que el doctor había llevado y que están en el texto contenidos sobre las teorías sexuales infantiles, ¿vale? Continuamos. Solo tras la desvalorización de todos los intereses anales, esta teoría es abandonada y sustituida por el supuesto de que es el ombligo el que se abre o que la región del pecho entre las mamas, entre los senos, es el lugar del nacimiento. De tal suerte, el niño se va aproximando en sus exploraciones al conocimiento de los hechos sexuales o bien extraviado por su ignorancia los pasa por alto hasta que casi siempre en los años de la prepubertad recibe una información desvalorizada e incompleta que no raras veces ejerce efectos traumáticos y contraumáticos que marcan que dejan huella vea la conferencia anterior la conferencia 19 finalizamos con lo siguiente sin duda habrán oído decir ustedes estimados señores que el psicoanálisis extiende de manera abusiva el concepto de lo sexual con el propósito de sustentar las tesis sobre la causación sexual de las neurosis y sobre la significación sexual es decir que los síntomas tienen un significado sexual la significación sexual de los síntomas continuamos ahora pueden juzgar por sí mismos si esa extensión es injustificada hemos ampliado el concepto de sexualidad solo hasta el punto en que pueda abarcar también la vida sexual de los perversos y la de los niños es decir les hemos devuelto su extensión correcta lo que fuera del psicoanálisis se llama sexualidad se refiere solo a una vida sexual restringida puesta al servicio de la reproducción y llamada normal es decir fuera del psicoanálisis y aún al día de hoy aún al año 2023 sexualidad es coito y por lo general coito híjoles que no podría decir que hoy la sexualidad normal normal es la que nos permite reproducirnos al servicio de la reproducción eso no lo puedo sostener hoy por todo lo que ha ocurrido después del psicoanálisis pero para ese momento sí y estamos hablando de una sociedad en particular en un tiempo en particular viena 1915 1917 aproximadamente por el momento chicas y chicos terminamos estamos en la página ya 292 perdón conferencia 21 desarrollo libidinal y organizaciones sexuales pero eso será ya motivo de otro video yo me voy a hacer ejercicio tengo todavía este texto está largo los siguientes textos están también largos pero bueno qué le vamos a hacer así es la vida se la vi cuídense mucho chicas chicos nos vemos para el video que sigue bye